No sé qué tiene tu mirada, será tu forma de bailar cuando nos pesamos Sentimos que nos gustamos cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estés aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estés aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos No dimos un par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Y cuando te reías me encantaba Y yo como un loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empiezo a bailar Tú me gustas tanto y que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesan, mami, las demás Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí A mí